¿Qué tal? Saludos, señoras y señores, a todos muy buenas tardes, bienvenidos. Nosotros iniciamos semana, es lunes y a la vez acaba el mes, este mes de noviembre, el 30 de noviembre, que es el día que hoy nos ocupa. El que va a dar paso al mes definitivo, el mes de diciembre. A ver diciembre cómo será, a ver cómo será diciembre, que no las estaremos todas con nosotros y hay que seguir, todos los días lo recordamos. Y ya, bueno, no es que huelgue decirlo, pero no está de más tampoco insistir en ello, en la prudencia, en la responsabilidad. Ahora vienen días en los que quizá el cuerpo anima un poquito a salir más, motivados por el ambiente que se va a vivir. No va a ser, evidentemente, el ambiente de todos los años, el ambiente navideño, pero si habrá excusas para salir, para reunirse, etcétera, etcétera. Cuidadito, cuidadito, que se habla mucho de esa tercera ola que podría venir después de Navidad y eso depende solo y exclusivamente de nosotros. Hoy, ¿de qué vamos a hablar en este programa? Pues miren ustedes, vamos a hablar precisamente, lo haremos un poquito más tarde, de los efectos psicológicos que, no que puede producir, que de hecho produce la pandemia. En casos, bueno, muy determinados, pero a la vez a una población muy amplia. ¿Cómo afecta la pandemia? Tanto a los que ni la han tenido, ni se han contagiado, ni esperemos de que se contagien, como así mismo a las personas que, en distintos casos, pues está sufriendo el COVID-19. Eso lo vamos a hacer con una psicóloga. Hoy vamos a charlar un ratito con Ana María López Lorente, psicóloga linarense, ella tiene su gabinete de psicología en esta ciudad y ella será la que nos hable precisamente de esos efectos psicológicos, habla de estrés, habla de pánico, etcétera, etcétera, que son trastornos que se producen en el ser humano cuando hay un hecho relevante que le afecta y esto, lógicamente, nos está afectando a todos. Ese será un asunto que luego trataremos un poquito más tarde en este programa del 30 de noviembre. Pero vamos a hablar ya de inicio, vamos a hablar un rato con el que es coordinador del cincuentenario del Colegio San Agustín, que no es otro que Pedro Poza. Pedro Poza fue antiguo, lo antiguo no me gusta, fue durante un tiempo director pedagógico del colegio, profesor del colegio San Agustín y una persona implicadísima en el colegio y en la comunidad salesiana. Si no recuerdo mal, fue en el año 64, cuando vinieron los salesianos a Linares, la comunidad salesiana, que ha marcado una época, ha marcado décadas en esta ciudad. Y el colegio, bueno, pues si celebra su 50 aniversario, es que en 1970 el colegio San Agustín se inauguraba. Bueno, pues un cincuentenario que se va a celebrar como merece la ocasión, como merece la efemérides, 50 años de vida del colegio salesiano por el que han pasado, pues si tuviésemos que echar cuentas, cuánta gente ha pasado por el colegio San Agustín. Pues eso, hombre, la cifra exacta no la sabe seguramente, pero sí más o menos para orientarnos un poquito y también para hablar de lo que han sido estos 50 años, pues estamos con Pedro Poza. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Valero de verte, ¿cómo estás? Bueno, por ahora bien. Ahora bien, ¿no? Por ahora bien. Ahora en la salud lo que más nos importa cuando le preguntamos a alguien cómo estás, que no es un saludo manido, no es un saludo típico, ¿cómo estás? Ahora es que nos preocupamos realmente por la gente que tenemos cerca, por cómo está, con la que tenemos encima aliada. ¡Felicidades! Gracias. Muchas felicidades. Happy Birdie, 50 años de vida del colegio salesiano San Agustín. De esos 50 años, ¿cuántos has estado tú ejerciendo como maestro? 40. 40 como maestro. ¿Y alumno también? No. Yo no fui alumno... Ah, no fuiste alumno del colegio. ¿Tú ves a suel? No, yo, mi vida de colegio fue en la barriada de Girón, que era donde estaba el colegio. Claro. ¿Dónde yo, en el colegio Girón? ¿El colegio Girón? ¿Dónde hice la EGB? En el colegio Girón. Ahí, ahí. ¿Con don Alfonso? Exactamente. ¿Con don Alfonso? ¿Con don Juan Andrés? ¿Con don Juan Andrés? ¿Con la leona de don Alfonso? La leona de don Alfonso. Cuando la leona salía a pasear... Sí. En aquellos tiempos solía haber muchos animales por ahí escondidas. Sí, sí. La leona. Bueno, ya les contaré algún día, Loki, quién era la leona y a qué se dedicaba la leona. Pero bueno, eran otros tiempos. ¿40 años de profesor y de director pedagógico, Pedro? De director, fueron 7. ¿7 años de director? 7 años. Sí, normalmente son dos renovaciones. Lo que pasa es que a mí pilló una que eran cuatro y luego que eran tres. Ahora son tres en tres. Pero bueno, cuatro y tres, siete. Siete años. Pero bien aprovechados. ¿Y experiencias, claro, para escribir un libro? Sí. Muchas, pero muy buenas. Sobre todo por los chavales, ¿no? Tened en cuenta que los maestros nos llevamos muchas experiencias, pero la verdad es que la mayoría son que nos llegan, ¿no? Las recibimos de los alumnos. Pedro, ¿qué supuso la llegada de la comunidad salesiana a Linares hace 56 años? Bueno, fue una apuesta que hicieron por Linares. También es verdad que colaboró en ello nuestro antiguo alcalde, que ya murió, que era antiguo alumno también de un colegio salesiano de Utrera, y él se esforzó en aquel tiempo, que todavía no era alcalde. ¿Hablamos de Tomás Reyes? Tomás Reyes. Tomás Reyes. Tomás Reyes, no era alcalde, pero él quería que hubiera una obra salesiana en Linares, un colegio de salesiano de Linares, y movió, y al final lo consiguió, y los salesianos vinieron sin haber colegio y sin tener siquiera casa donde poder vivir. ¿Y dónde vivían? Pues vivían en la calle de los Ricos, una casa que le cedieron un tiempo mientras que se acomodaban en la iglesia. Luego después ya estuvieron viviendo en la iglesia, antes de que hubiese colegio, y ya durante el tiempo que estuvieron ahí ya era en la parroquia. Pero bueno, fueron unas peripecias, los inicios fueron... Pues cuando los salesianos llegaron, ¿venían con intención de fundar un colegio, de crear un colegio? Sí, yo creo que siempre en su obra siempre tienen la intención de que haya una parte que sea educativa, ¿no? Y era un colegio. Es verdad que al principio no se sabía en dónde iba a estar, incluso hubo distintas ubicaciones, se pensaron en distintas ubicaciones, y al final se optó por la que tiene ahora mismo, ¿no? Pero que no estaba claro. Es algo que se tuvo que negociar y que se tuvo que tratar en aquel tiempo. Pero bien, siempre hay una salida, y la hubo. Y claro, se hicieron cargo de la iglesia de San Agustín, la comodidad salesiana, ya empezó a gestionar, digamos... Sí, esa iglesia, ¿no? La iglesia de San Agustín, que Juan de Dios Barrero fue quien la levantó, y el párroco que había en el momento en que ellos llegaron. Pero bueno, entre las negociaciones entraba también la parroquia, que ellos se hicieron cargo, se hicieron cargo, la toma de posesión fue cuando no había, por supuesto, colegio. Y don Juan de Dios pasó a otra iglesia de aquí, de la ciudad. Pero siempre se llevaba muy bien, y la verdad que don Juan de Dios era una persona increíble, ¿no? Porque ya incluso antes de que estuvieran los salesianos, hacía actividades parecidas, ¿no? A lo que decíamos, sí, hacía actividades de juego, y parecido a los oratorios. Y bueno, pues casi no se notó el cambio, ¿no? Pero fue un tiempo muy especial. ¿Y esa primera representación de los salesianos, cuánto tiempo tuvo aquí? ¿Lo sabes? La primera representación... Sí, no sé cuántos vinieron, la primera vez, ¿cuántos vinieron? Ah, el primer grupo de salesianos fueron cuatro. Cuatro. Cuatro salesianos. Y son los que se mantuvieron hasta mínimo la fundación del colegio, ¿no? Cuando se hizo la fundación del colegio, el primer director o párroco, digamos, que vino de la comunidad, ya había cambiado. O sea que había un director nuevo, quien inauguró el colegio fue don Gregorio Santana, que ya no vive, pero ese fue el primer director y párroco cuando se inauguró el colegio. Y en cambio, el primer salesiano que vino aquí, el inicio fue Juan Manuel Cereceda, que también ya murió. Entonces, Juan Manuel Cereceda fue el primer salesiano que llegó a Linares como director de la comunidad. Y cuando se inaugura el colegio, es don Gregorio Santana. Sí, sí. Sí, los salesianos que han estado en Linares, bueno, en torno a 50 años, ¿no? Porque hace 56 que se creó el colegio. O sea, que llegaron ellos y hace que se fueron... En el 2000... Estamos en el 2005, ¿no? O 2015. ¿15 años? Sí. ¿Tanto tiempo ha pasado? Eso parece que no pasa. ¿Tanto tiempo ha pasado? Bueno, pues casi... 2005. Bueno, poco menos de unos años antes del medio centenar de años que han estado aquí. Hombre, que han marcado una época. Los salesianos en Linares han marcado una época. No solamente como gestores del colegio y de la parroquia de San Agustín, sino, bueno, han hecho muchas cosas aquí también. Sí, sí. Con el sello salesiano. Muchas, no solamente el colegio. En Linares hay las obras, no es solamente el colegio, está en la escuela, pero también está la parte que se dedica... Más social, ¿no? Más social, que es la fundación. Y luego también, pues, está la familia salesiana, que son la Asociación de Mediosidad de Hora, los antiguos alumnos, los cooperadores. Es decir, que el conjunto de todo ello, sí, es verdad que se ha hecho una labor. O al menos eso creemos. Eso creemos nosotros, que siempre ha sido algo muy activo en lo que ha sido la ciudad. Bueno, son 50 años que ahora parecen muy cortos, pero que a lo largo del tiempo, si empieza a rebobinar y ver todas las cosas que se han hecho, pues la verdad que hay un gran bagaje ahí, ¿no? Sí, sí. Y la relación, Pedro, entre la dirección pedagógica y la dirección titular, en este caso, bueno, la dirección titular es un salesiano, es un sacerdote, la dirección pedagógica la ha ostentado una persona que es seglar, ¿no? ¿Esa relación cómo ha sido? ¿Durante tu época y por lo que sabes también de los 40 años que has estado en el colegio? Hombre, mira, la relación, en realidad, yo te digo lo que yo he sentido, ¿no? Es que nunca ha sido una relación de superior, ¿no? A su valtel, o de un jefe a un empleado. Ha sido una relación de amigo, o así la he sentido siempre. Es decir, los salesianos eran uno más dentro de lo que se estaba haciendo. Nunca se veía esa figura de una persona que está por encima del lado y dirige. Yo no los entiendo casi. Entonces eran compañeros, eran amigos, comían contigo, hacían juegos contigo, se rezaban juntos. Es decir, esa relación de cercanía siempre ha sido algo que estaba allí. Y antes y ahora, ¿eh? Lo que no quiere decir que con una persona o con otra tengan más o menos confianza, pero que yo lo he sentido siempre así. Por lo tanto, los directores ha sido, para mí ha sido una satisfacción grande y siempre he tenido la ayuda de ellos, siempre, siempre. Y siempre también como profesores y en las actividades que se hacen. No sé, quizás sea su manera de entender también el carisma de la persona salesiana, que nunca es alguien ajeno, sino todo lo contrario, alguien que está contigo. Y el modelo educativo, al margen de las leyes que van saliendo, las leyes de educación, pero el modelo propio de los salesianos se ha mantenido durante todo este tiempo, ¿verdad? Porque era un modelo muy particular. Y seguirá, ¿no? Se ha mantenido y seguirá así la pedagogía de Don Bosco se mantiene. Varían las estrategias, pero el fondo siempre queda ahí, ¿no? Y yo creo que se sigue manteniendo, pero es que el fondo sigue siendo el mismo, ¿no? Se trata de hacer buenas personas o se trata de hacer personas y que, por supuesto, tienen que recibir la educación y los conocimientos propios de la ley, pero que a su alrededor hay un montón de cosas más que tienen que formarse y ese es el entorno salesiano, ¿no? Pues los juegos, en el patio, en la iglesia, en una excursión, en una convivencia, en un recreo. O sea, no es solo la clase. Si fuese solo la clase, pues sería un colegio, a lo mejor, tradicional o normal. Pero aquí hay muchas más cosas, en cada momento. Incluso en la clase, a pesar de que aprenden, se intenta siempre hacer cosas novedosas, ¿no? Pero ese espíritu de su pedagogía estaba presente cuando yo llegué al colegio, que no había sido antiguo alumno. A mí me desconcertó aquí un poco porque la escuela que yo conocía, que era la que habíamos hablado antes, no era así, ¿no? Y yo cuando veía todo aquello, decía, bueno, ¿esto qué es? Teatro, juegos, nos amamos de excursión, ¿qué pasa aquí? Y canto, música, baile, de nuevo. Nada que ver, desde luego, nada que ver. Y así, así. Sí, sí, claro, 50 años de vida en un colegio han dado para que muchas generaciones familiares, pues no sé hasta cuántas, mínimo tres se han podido pasar ya por ahí perfectamente, ¿no? Bueno, yo de los padres, o sea, los alumnos que yo comencé cuando llegué, pues llegaba a tener a sus hijos y algunos hijos de los hijos. Claro, al mínimo otras generaciones, seguro. Y bueno, la verdad que... Claro, ya esos alumnos tuyos son abuelos de los niños que están ahora. Correcto, correcto, exactamente. Pero bueno, es bueno que sea yo, que no solamente ha estado el padre, bueno, mi alumno, cuando ha sido hijo, su hijo ha querido que siguieran allí, incluso estos hijos también, que ahora son sus nietos, también están allí, ¿no? Quiere decir que, bueno, algo habrá que le hace que piensen que es un buen lugar para educarse, ¿no? Bueno, pues 50 años bien merecen un periodo largo de conmemoraciones, y eso es lo que hacía unos días ya presentaba el Colegio Salesiano San Agustín, porque 50 años de vida hay que celebrarlo, que caramba, por supuesto, por supuesto. Y se ha preparado una programación muy rica, muy amplia, una programación que empezaba con un pregón hace unos días, pregón de Gregorio Garrido, en el que hablaba, pues, del pasado y del presente, de la obra salesiana en Linares, por cierto, un pregón muy celebrado, muy aplaudido. Muy bonito. A pesar de las circunstancias que vivimos, con aforo reducido, bueno, pues se pudo celebrar. Horario especial. Horario especial también, muy temprano, en sobremesa, en sobremesa, por horario de cierre también de las instalaciones municipales, pero bueno, al final salió adelante ese pregón. No es la época más adecuada, pero bueno, ya está, tenemos lo que tenemos. Exactamente, cuando nos planteamos buscar las actividades para celebrar el aniversario, estábamos hecho un libro, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo que nos inventamos para poder hacer, celebrar el aniversario dentro de las circunstancias que vivimos? Porque de otra manera no se podría hacer. Y bueno, pues ahí tuvimos que estar dándole vuelta a ver de qué manera se podía hacer algo. Y bueno, han salido algunas cosas. La primera fue el pregón que dudábamos que llegásemos a poder realizarlo. Se ha realizado, gracias a Dios. Y ahora queda continuar, ¿no? Pero bueno. Sujeto también a... Por supuesto. A cómo transcurra todo esto, ¿no? A las medidas, a las medidas. Sujeto a las medidas. Me decía un salesiano, cuando acabó el pregón, dice, adelante, Linares, seguimos con los milagros, ¿no? Pues sí, seguimos con los milagros, porque que se puedan hacer todas las cosas, desde luego, casi es un milagro. Sin duda. Pero bueno, ahí estamos. ¿Y programado qué hay, Pedro? Pues el pregón era el primero, que ya se realizó, muy bonito, completo, en la forma que se podía. Y ahora vamos a la Navidad, ¿no? El siguiente... La idea que tuvimos es que cada mes hiciéramos algo. O sea, cada mes del curso, pues, hacer alguna actividad. Entonces, la de noviembre era el pregón. Y la de diciembre, que estamos ya mismo, pues, será la Navidad, ¿no? Y claro, nosotros la Navidad era así, siempre la hemos celebrado de manera diferente. Pero este año, pues, no podría ser así. Entonces, hemos pensado en que lo que hagan los chavales en el colegio lo vamos a ir grabando. Y vamos a hacer luego un montajito colaborativo con uno y con otro. Y que ese mensaje de felicitación de Navidad, con un muñancico y algo así, en la que participen varios los chavales, pues, se difunda por las redes, ¿no? Pero además de eso, también queremos felicitar el año. Y lo vamos a hacer de una manera bastante especial, dando a nosotros nuestras campanadas, que no lo adelanto para que tenga su cierto interés. Pero bueno, que habrá dos momentos. Uno que sería la felicitación de Navidad y otro la de Año Nuevo. Bueno, ya lo ha dejado ahí en plan... Ha dejado en treves que habrá campanadas. Habrá campanadas que podremos seguir a través de las redes, supongo, ¿no? Sí, se podrá ver a través de las redes que es lo que hemos pensado para que estas dos cosas se pongan a hacer. Ah, pues muy original. Sin dar más detalles, que tampoco se los voy a pedir. No se los voy a pedir. Pero ya el hecho en sí me parece muy original. Que no tengamos que conectar con esta cadena, con la otra. Que si esta se va a poner el traje largo, que si esta va a salir medio desnuda, que si no sé cuánto, que es lo que mueve las campanadas todos los años. A ver cómo va a salir la fulánita o la menganita, ¿no? Y a ver qué vestido se va a poner, que es el secreto mejor guardado de todos los meses de diciembre. Pues nos tomamos la uva con los salesianos, ¿sí, señor? Bueno, eso es lo que se ha pensado para Navidad. Y entraríamos en enero, que en enero es el mes de Don Bosco. Las celebraciones normalmente del mes de Don Bosco, supongo que este año no van a poder ser exactamente las mismas. Y, bueno, pues tendrán que ser de otra manera. Pero, a la margen de las que se hagan dentro del colegio, como tal, que ya se habrá alguna cosita, queremos hacer algo más especial, y va a ser la presentación de un texto que lleva, que son dos tomos, que se ha realizado con todo lo que se ha hecho en los 50 años. No sé, más que un texto, yo diría que es un reportaje fotográfico, porque lleva más de 3.000 fotografías. Madre mía, un trabajo recopilatorio de... Sí, son 1.300 y pico de páginas, dos tomos bastante hermosos. Y no es un libro que haya hecho una persona, sino que realmente es otro libro colaborativo, como que aquí, en el que muchos antiguos alumnos han participado, en el que muchas personas actualmente también han colaborado, y son, pues esas experiencias encuadran en distintos momentos lo que han dado forma al libro. Entonces, bueno, a los libros, ¿no?, que son los volúmenes. Bueno, la verdad es que nos sentimos contentos porque ahí se puede ver, por la foto, me refiero, que todo lo que se dice es una realidad, ¿no?, y que hay gente que lo ha hecho, que lo ha vivido, y sobre todo, pues darle el protagonismo, ya no al colegio, a los alucinianos y a los profesores, sino a los alumnos, porque yo estoy seguro que si no hubiese alumnos, no habría colegio, y si no hubiese habido colegio y alumnos, tampoco habría habido el libro y los 50 años, ¿no? Así que, digamos que esa es una obra, no de una persona, sino de todos, y que esos 50 años se han resumido ahí lo mejor que hemos podido, porque pensábamos primero que era un tomo, han salido dos, y se quedan cosas en el tintero, pero ya era demasiado, más grande ya, creíamos que era, y entonces, seguramente, cuando lo salga... ¿Y el acceso al libro, Pedro, se publicará y se venderá? Ya está publicado, bueno, está editado. Está editado. Está editado. Entonces, ahora la presentación será en enero, en el mes de un poco, está prevista sobre el día 22 de enero, está prevista, pero está prevista, porque con las situaciones que no sabemos de aquí al 22 de enero cómo estará el patio. Si estaremos en un lado o no estaremos en un lado. No se sabe, pero en fin, está prevista para el día 22, y a partir de ahí, pues, los libros ya cualquiera que quiera los puede tener. Es verdad que para que no haya, porque, evidentemente, cuando se presente el aforo también estará limitado, pues lo que vamos a hacer va a ser... Tomar encargo. Claro. Me imaginaba yo. Tomar encargo. Hombre, publicar, o sea, llevar a una imprenta, porque es un material costoso, evidentemente, para, pues, supongo que será por encargo. Todo aquel que quiera. No, hombre, ya hay una tirada hecha. Sería conveniente saber más o menos con qué interés contáis, ¿no? Claro, ya hay una tirada hecha, que no nos doyíamos. Bueno, pues, esto que yo creo que está, todos están ya, ya están adjudicados, casi, ¿no? Pero es verdad que si ahora sacamos esta comunicación y todo aquel que lo quiera lo hace saber, porque tendrá su correo, un teléfono, en el que pueda hacer la reserva, y todo, pues, si hacen falta 100 más, pues, se editan 100 más. Así que, y no hay ningún problema. En una semana, tanto los libros que se quieran, ¿no? Porque ya están las planchas o lo que sea en la imprenta y ellos nos dijeron, no os preocupéis que si hay que editar más, se pueden editar. Así que, bueno, pues, pero en principio los libros están ya, pensábamos haberlos hecho antes, pero como la situación nos ha ido alejando, bueno, pues, pensamos ahora que será este momento. Eso también se va a difundir y todo el que quiera tener los ejemplares, pues, lo va a comunicar y los va a tener, o sea, que no va a haber ningún problema. Yo creo que merecen la pena, y por lo menos todos los que han pasado por el colegio, a lo mejor lo querrán tener. Yo me siento muy feliz de que al final todas esas actividades en las que los chavales han estado se vean, ¿no? Premios, concursos, es que está muy bonito. Y luego verlo, porque no se trata de leerlo, sino de verlo, ¿no? A todo color. Nos dijimos, pues, en blanquinebre, pues, entonces, le quita la gracia. Claro. O sea que, está muy bien. Ah, me parece muy bien. Me parece muy bien. Pues, ir preparando ejemplares, porque unos 50 años pasa muchísima gente. Entonces, de esa gente, un número importante querrá tener esa joya en casa. Claro, entre alumnos creo que ha sido entre 2.000 y 3.000, ¿no? El número de alumnos. Y familia ya, pues, bueno, incontable, ¿no? ¿Cuántos alumnos me has dicho? Entre 2.000 y 3.000. ¿2.000 y 3.000 en 50 años? Sí. Ten en cuenta que los alumnos permanecen, entran cada año 40. Sí, 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 claro. Bueno, los 50, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, se mantienen durante... Sí, van, van, claro, claro. Entonces, pues, sí, entre 2.000 y 3.000. No, no, si no digo que me parezca poco, es que me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad, pero, claro, hay que multiplicar, simplemente multiplicar y, sí, las cuentas salen, claro. O sea, me parece poco, al contrario, digo... 40 niños por 50 años, pues, ya tenéis... 3.000 personas, 3.000 personas que han mantenido... Hombre, y la mayoría, un porcentaje muy alto, son gente que ha entrado y ha salido de ahí cuando ha terminado los niveles que oferta el colegio. La mayoría, sí, han iniciado y han terminado, ¿no? Luego, después, algunos por circunstancias no terminan, porque hay... Sí, traslados o cualquier cosa, que eso es normal en los colegios, ¿no? Pero la mayoría, sí. Sí. Y muy contentos, al menos los que todavía siguen mantiendo contacto. Sí, sí, sí. Con ellos, ¿no? Hombre, los colegios concertados tienen también esto, ¿no? El hecho de que, bueno, tiene una amplia oferta educativa que permite, pues, al alumno que entra desde chiquitito, pues, salir ya con bigote, ¿no? Entonces, claro, eso es una garantía también, ¿no? O sea, el alumno de la concertada es muy fiel, eso es así. O sea, estadísticamente está ahí, ¿no? Ahora alguien que esté diciendo ya que se le va a meter la aguñita ya de la concertada. Bueno, pues, sí, soy de la concertada, entonces, a mí no me duele emprenda ni creo que nadie se ofenda porque yo le diga públicamente que yo soy de la concertada, pues, como el que es del Atlético de Madrid y otro del Real Madrid, vaya usted, ¿no? La libertad, la libertad, que es muy importante, la libertad, de la que estamos gozando desde hace ya muchas décadas, afortunadamente, ¿no? Y esa libertad, pues, a mí me da, pues, para llevar a mi hijo al colegio que me dé la gana, y si me equivoco, me equivoco yo, se equivoca mi familia. Yo creo que habrá experiencias positivas tanto en una como en otra. Por supuesto. Y negativas tanto en una como en otra. Por supuesto. Que haya libertad para elegir. Ahí está, la libertad, sobre todo la libertad. Pero bueno, que estadísticamente digo, el alumnado de la concertada es fiel, es muy fiel. Y el ingreso en un colegio concertado viene porque, pues, un familiar muy directo ha estado ahí. En la mayoría de los casos, el padre, la madre, o un primo, ¿no? O sea, si eligen un colegio concertado es porque le han hablado muy bien de ese colegio, han dicho, no, ahí. Y que ahora, alumnos antiguos, ya padres, te digan, pues, mis años más felices fueron cuando estuve en el colegio. Bueno, pues, eso quiere decir que lo pasó bien. Sí, 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 sí. Que no fue, son unos años en los que él recuerda que en su vida no fueron malos. Es verdad que alguno puede pensar lo contrario, pero bueno, eso habrá en cualquier faceta de la vida y en cualquier circunstancia y en cualquier cosa, ¿no? Bueno, dejamos enero. Sí. Bueno, enero publicamos el... La publicación de los libros. Los libros, que eso va a suponer también, bueno, es un hecho importante dentro de la programación. Y como es una actividad por mes, hasta que acabe el curso, después de enero viene febrero. Y también hay algo preparado, ¿no? Sí, en febrero y marzo, pues, que estaban los carnavales y todo eso, que este año también se será. Nos hemos propuesto, pues, en esos dos meses hacer algo que no se ha hecho nunca. Y que, de alguna manera, se podría participar sin tener que estar haciendo grupos. Y es un concurso literario. Antes de muchos años, hacíamos concursos a nivel interior, ¿no? Por clases, por ciclos... Ahora es que haremos un concurso literario a nivel de todo el Inárez para que todo lo que fue antiguo alumno pueda participar. Es relato breve y poesía. Entonces, habrá un jurado que no va a ser solo... ¿Abierto a la sociedad? Sí, 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 sí. Abierto a todo el Inárez para que cualquiera pueda participar. Incluso con un jurado que, durante el mes de abril, tendrá todos los trabajos y los valorará de acuerdo a unas normas que ellos mismos van a trazar. Para que no sea algo que se manipule. Queremos que sea abierto y que sea algo para todos, ¿no? Y que haya unos premios, que esos trabajos tengan difusión, los que ganen, como los que sean mejores. Y se va a hacer también una entrega, esa entrega de esos trabajos, si esperamos que ya sea en un ambiente reducido. Y que, por lo menos, esa entrega, sí se puede hacer en público, ¿no? Pero ese concurso literario que esté abierto a la primera vez que va a ser y, bueno, se difundirá incluso, creemos, pues lo que antiguamente se hacía parecido para que sirva un poco de animación a lo que pretendemos este año, ¿no? Se publicarán las bases y demás. ¿Con una temática? Sí, la temática del 50 aniversario. O yo estuve en el 50 aniversario. O yo no he estado y conozco el colegio porque, no sé, me ha interesado en conocer, no sé, es un abandico muy amplio de posibilidades, ¿no? De hecho, ya... Aún no haber sido alumno, pues se puede escribir perfectamente sobre algo porque quizá alguien te lo ha contado o has tenido a alguien cerca que ha vivido el colegio desde dentro. Exactamente. Ni opciones. Exactamente. Alguno ya me lo ha dicho, dice, eh, eh, que yo no estaba en el colegio. Dice, pero yo iba a jugar allí los sábados, ¿eh? Porque antes del colegio los sábados se abría, bueno, se abría por la mañana y todos los patios, pues entraba todo el mundo de Inara allí gratis a jugar. Dice, es que yo no estaba en el colegio, pero yo estaba jugando y yo iba a hacer un trabajo. Dice, pues muy bien, lo puedes hacer. Y es verdad que mucha gente que no sé, alumno, han sido partícipes del colegio en esas actividades que se urbanizaban hace años los sábados que estaba el colegio de puertas abiertas. Y bueno, allí se urbanizaban muchas competiciones, bueno. Esa es otra cosa que tienen los colegios concertados, ¿verdad? Los que tienen instalaciones grandes, ¿no? El que yo es la casa de todos. Sí, sí. ¿A qué yo es? Yo no lo sabía. Un colegio concertado, un colegio concertado, hice las instalaciones aquí, pero sin sacar ningún beneficio de ello. Quiero decir que los concertados, ya digo, sin dar más no, pero los colegios concertados, no sé si me ocurre esa fa, esa fa pues también es otro de los colegios que abre puertas. Y allí hay mítines, hay concursos, hay ensayos, hay de todo, de todo. Banda de música. De todo, ahí hay de todo. Y no hay un beneficio, quiero decir, venga, aquí está. Ni allí paga nadie nada, ni... Eso es así. Y es que es así, es que es así. Eso es así. Digo, los que tienen instalaciones muy grandes pues que la ceden a la sociedad, ¿no? Por eso están tan implicados en la sociedad, ¿no? Y tan reconocidos, evidentemente, también, porque eso es un servicio que se presta igualmente a la sociedad. Es verdad, es verdad. Y salesiano, pues lo sé yo, porque yo conozco a gente que ha estudiado allí también y que ha disfrutado mucho también, no solamente durante las jornadas lectivas, luego cuando venían los fines de semana, los sábados pues también allí había muchos partidos, mucha rivalidad en esos partidos que se jugaban. Es que antes se jugaba, antes que había clase por la tarde, entonces por la tarde había colegio, ¿no? Sí, sí. Pero, claro, el día que se podía hacer para que todo el mundo fuera eran los sábados, entonces el sábado estaban las puertas abiertas. Y es verdad que allí había de todo el mundo, de todo el mundo. Bueno, pues vayan preparando, vayan preparando la imaginación, ¿eh? Que hay concurso literario. Exactamente. ¿Eso en febrero? Eso en febrero y marzo, si quieren en febrero y marzo, pues para que... Y en abril se conocerán... Y ya en abril y mayo pues nos vamos a la fiesta de María Silvia de Gora y el fiesta y fin de curso, que, bueno, que también tendrá que rehacerse de otra manera. Y la vamos a centrar en los himnos nuestros. Tenemos un himno que hicimos para nuestro 25 aniversario. Y hemos hecho otro para el 50 y tenemos el de María Silvia de Gora, que han ido a su planta. Entonces nos vamos a centrar en esos traídos porque resulta que los chavales que estaban cuando se celebró el 25 aniversario, el del 25 aniversario se lo conocen perfectamente. Y los que están en el 50 se conocen el nuevo, el 50 aniversario. Pues ahora queremos que los que se saben el del 50 también se aprendan el del 25 y que los antiguos se aprendan el nuevo. Bueno, eso vamos a hacerlo también con un montaje de vídeo porque de otra manera... Y queremos que se participe cantando de diferentes maneras y que al final salga ahí un trabajo de todo el colegio, ¿no? Con todos los profesores y los chavales. Eso hemos aprendido mucho durante la primera fase de la pandemia, el confinamiento... Salían al banco, ¿no? Sí, bueno, y se ha aprendido mucho también en hacer todo tipo de actuaciones. Pues no sé, 50 o 60 personas, cada uno en su casa y luego al final hemos visto el resultado, ¿no? Y dicen, bueno, pero si cada uno ha cantado en su casa, ¿cómo se puede? Bueno, pues hasta ahí llegamos. Se puede, se puede. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Puede, se puede. De hecho, se ha hecho muchísimas veces y eso sería muy bueno para no perder esa intención que tiene el colegio, de que se canten los himnos. Exactamente, de que se conozcan y se canten. Bueno, pues ese va a ser el trabajo de abril y mayo que enlaza en abril los dos himnos del 25 y 50 y enlaza con mayo, que es mariosidadora, que se haya rendido a tu planta. Entonces los chavales construirán algunos altars y algunos trabajos de plática sobre ese mes especial. Y en lugar de lo que hacíamos otro año, la procesión y eso, que supongo que no se podrán hacer, pues va a ser algo en el que vamos a estar grabándolo para que luego después se vea el trabajo común que se ha hecho entre todos en ese mes de mayo. O sea, cantando de fondo el himno de mariosidadora. Y eso sería el mes de mayo. Y ya nos caería junio, que si no sabemos cómo vamos a estar en mayo o en enero, después de cómo vamos a estar en junio, ¿no? Claro. Ahí hemos pensado que a lo mejor ya está la cosa mejor, no lo sé. Y si está la cosa mejor, a lo mejor se podría hacer un poquito más, algo más atrevido, ¿no? Lo más atrevido es que pudiéramos reunirnos en el patio, pues todo alrededor de una convivencia, incluso con comida y con algún espectáculo musical y demás. Pues todos los que en algún momento han sido parte del colegio, tíguos, nuevos, todo el mundo. Y estar, pasar una velada agradable. Eso sería el final. Junto a eso, pues queríamos montar una exposición de recuerdos, que los hay, y de los más curiosos, para que se pueda ver cómo en esos 50 años se ha ido cambiando, ¿no? Pero hay muchos recuerdos desde que se inició el colegio, en el pregón saqué uno de ellos. Dos segundos, 30 segundos para que lo viera. Y algunos no se acuerdan de que se reían, ¿no? Pero es verdad que todavía se conservan muchas cosas de lo que se ha hecho en el colegio. Y realmente, cuando se encuadra y se mira en una especie de museito, pues yo creo que quedará muy interesante para que lo haga cualquiera. Bueno, casi nadie sabe que el colegio, en el principio, tuvo una rondalla de chavales grandes, que estuvo actuando por todo Linares un montón de tiempo, con chavales del colegio, tocaban la bandurria, los laudes, la guitarra, bueno, y eso casi no se conoce. Pues también tenemos todavía guitarras y bandurrias de aquellas, tenemos, y algún que otro traje. Pero bueno, fotos de trabajos que han hecho los chavales, guardados todavía un montón de años. Bueno, ese museo se va a poner en el colegio para que se pueda visitar cualquiera, tienen que ser los de colegio, se va a abrir al público. Y además de, se va a hacer un reportaje que se va a difundir también en vídeo, de todas las actividades que se han hecho. O sea, como lo que hacéis vosotros aquí con las noticias y demás, pues bueno, nosotros vamos a hacer un noticiero del 50 aniversario, en el que momentos importantes se irán entremezclando y se irán comentando. Y ese vídeo pues será un poco el resumen de todo el año, que estará también para tú el que lo quiera tener. Yo firmaba ahora mismo, porque en junio se pudiese hacer esa jornada de convivencia. Ojalá. Yo lo firmaba, vamos, no hay que firmar. Junio, una jornada de convivencia, con comida y todo, pero ahora mismo lo firmaba. Ojalá, ojalá. Bueno, pues decía que ese vídeo se unirá, del 50 aniversario, a un montón de vídeos que tenemos desde el año, creo que es más antigua, del año 80, no, 90 y algo. 91, o por ahí. Que se han ido haciendo en el colegio y que estaban de alguna manera perdidos, bueno, pero se han recogido todo. Y esos vídeos como se podrían, pues en un espacio, bueno, en internet, con una dirección que difundiremos, en la nube, se van a colocar todos esos vídeos para que cualquiera que quiera verlo o quiera descargarlo, lo pueda descargar. Bueno, una obra de teatro en la que yo salía de niño, pues ahí está. Ah, qué bien. Y la podrá descargar, no sé, habrá algunas que son más recientes, se ven mejor. Sí, claro, y habrá otras. Pero bueno, el recuerdo, el recuerdo. Que se grabaron en beta, siglos, en UHS. Algunos papás, o ya, bueno, de algunos de los que están hoy en el colegio. Tienen material. Tienen material ahí, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. Pues sí, sí, ahí están. Y entonces los estamos subiendo. Hombre, entre 3.000 aproximadamente, que han pasado por el colegio, alguien tiene que tener material audiovisual seguro. Pues sí. Seguro para hacer ahí una nube de almacenaje. Eso es que le están ofreciendo ya material. Eso es que le están ofreciendo material ya a Pedro. Pero no sean impacientes, que ya diremos cómo pueden entregar el material y todo. Pero bueno, que pueden hacer, digo, una gran nube de almacenaje para que se pueda ver. Me parece muy bien. Una videoteca en la nube ahí para que todo aquel que quiera pueda verlo. Exactamente. Con el libro irá la dirección. Lo estamos subiendo para que cuando se presenten los dos ejemplares, estos que hemos quedado en ellos, ya en esa edición ya va puesta la dirección donde se pueden ir viendo o descargando. Que cada uno haga lo que quiera con ella. Porque es que no había forma de entregarlo. Sí. O sea, hay tanto material y los vídeos pesan mucho que sería imposible. Entonces ahí se va a crear una videoteca y que cada cual, con su título y todo, o lo vea, o lo curiosee, o se lo descargue, o lo disfrute. Genial, genial. Bueno, pues es amplia, con la circunstancia que nos rodean, pero bueno, es amplia. Todo no puede ser todo lo presencial que el colegio y Linares hubiese querido, pero hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Pero lo que no, yo sabía que el colegio lo que no iba era dejar pasar la oportunidad de conmemorar estos 50 años de vida del colegio San Agustín, que al igual que lo ha hecho la comunidad salesiana, pues el colegio también ha marcado una época. Los salesianos ya no están en Linares, pero el colegio sí. Y el colegio ahora mismo está en un presente que augura un futuro muy prometedor. Y eso es fruto también de que las cosas se han hecho bien desde un principio, ¿no? Y es un colegio, bueno, pues con muchísima reputación, que le voy a contar yo a ustedes ahora del colegio San Agustín, que no sepan generaciones y generaciones. Voy a venir yo ahora a descubrir lo que es el colegio San Agustín. Vaya, vaya. Pues Pedro, que todo salga adelante, que es el mejor deseo, no solamente ya porque el colegio pueda, todo lo que ha trabajado lo pueda llevar a cabo, sino que sería un buen síntoma, ¿no? En general, si todo eso sale, es porque la situación lo permite que salga, ¿no? Y ahí entramos todos. Eso ya nos afectaría positivamente a todos. Sería buena señal. Ojalá que la aprobación salga adelante y ya esa comida... Si esa comida se da, porque las medidas sanitarias lo permiten, y esa convivencia se da, que si se da es porque está todo ya medio controlado, el primero que está allí soy yo. El primero que está allí soy yo. O sea que... Te esperamos, te esperamos. Sí, pues un cubierto para mí porque, qué alegría más grande, en junio poder hacer eso. Allí te esperamos. Poder hacer eso. Y a todos los que quieran estar. Luego que... Ojalá se pueda hacer eso, ¿no? Ojalá, ojalá. Pues mira, de toda la aprobación, sin desmerecer nada, la que antes que ninguna otra salga, quiero que sea esa. Quiero que sea esa. Ese será la clausura, evidentemente. Esa sería la clausura y el fin también a un periodo negro. Los teléfonos recortan. Lo he quitado, lo he quitado. Lo he quitado. Sin timbre que está el teléfono de... Lo he quitado. De Pedro. Como para no oírlo. Nunca puedo decir, no, porque no lo he escuchado. Hombre, no lo he escuchado, si tiene un timbre que se oye, que se oye de aquí a la plaza del ayuntamiento. Bueno, ya lo ha apagado. Ya está apagado, ya. Inténtenlo después. Pedro, que ha sido un placer, ¿qué? Quiero decir algo más. Nada. Que esperemos que podamos realizar lo que hemos proclamado y que para todos los que han sido, de alguna manera, parte del colegio, pues sea una satisfacción el poder verlo. Todo lo que en estos 50 años hemos sido capaces de ir haciendo, poco a poco. Ojalá, ojalá que salga todo adelante. Pedro, gracias por venir a tu casa. Muchas gracias a vosotros. La casa de los salesianos y la casa del colegio San Agustín es esta. Ellos lo saben y así vienen, con esa sensación vienen aquí. Le abrimos las puertas de su casa, como a nosotros nos abre también el colegio, cada vez que hemos ido y donde nos sentimos muy a gusto. Feliz 50 aniversario. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues fíjense lo que engancha el colegio, lo que llega a enganchar el colegio. Pedro ya lleva un tiempo jubilado, podría estar perfectamente en su casa. Pues no, está coordinando, coordinando el cincuentenario, las actividades del cincuentenario. O sea, que no lo echan de allí ni con agua fuerte. Eso es lo que llega a enganchar un colegio. Tanto para un alumno como para un docente, después de 40 años, que dice, bueno, ya está bien, ya está bien de colegio. Pues no, no, sigue ahí, sigue ahí por voluntad propia. Y eso, bueno, esto habla muy, esto, bueno, pues viene a hablar de lo que es la vocación también, de la docencia, que es una profesión vocacional, si no, no se podría ejercer ni muchísimo menos. Y aquí, bueno, pues el caso más cercano que tenemos ahora mismo aquí es el de Pedro Poza. Una pausa para la publicidad. Tristemente, la pandemia, bueno, pues se está produciendo una serie de hechos que psicológicamente afectan también a la persona. Trastornos de personalidad que se producen por la situación que se vive, en algunos casos muy directa, en algunos casos menos, pero se habla de crisis de pánico, ansiedad, tanto para quien ha vivido de cerca el COVID, o poniendo la televisión y escuchando y viendo lo que se cuenta, pues ya se genera en su interior ese tipo de trastornos. Pues de todo eso, lo que psicológicamente afecta al ser humano la pandemia, vamos a hablar en unos minutos con Ana María López Lorente, que es psicóloga linarense, que seguramente nos va, bueno, pues no para dar un tratamiento tampoco, pero sí a abrirnos mucho los ojos y sobre todo cómo poder reaccionar ante una situación como la que estamos viviendo a nivel mundial, después de la publicidad.